Una de las noticias de la semana ha sido el adiós de Mohamed Delerian, el gurú más influyente de Wall Street, dirá en marzo adiós a su cargo en PINCO, pero hasta entonces no nos privará de sus visiones sobre el mercado. La última de ellas nos ha llegado en forma de artículo en CNBC y en ella apuesta por ser cautos sobre las previsiones del crecimiento económico mundial. Dice que todavía es pronto para cantar victoria y da seis razones. La primera de ellas es que el crecimiento económico mundial es probable que no alcance la velocidad de escape. El segundo motivo responde a que la política monetaria de la Reserva Federal está todavía en transición, mientras que la tercera se centra en las dudas sobre algunas economías emergentes como Turquía o Brasil. En cuarto lugar, asegura Delerian que hay pocos indicios de que la pluralización política en Washington se haya moderado, mientras que la quinta razón pasa porque el crecimiento de Europa Central, en especial el de Alemania, sufrirá vientos en contra. Como sexto y último motivo, dice Delerian que la capacidad del sistema multilateral para reconciliar contradicciones nacionales sigue obstaculizada. Por todo esto, Mohamed Elerian afirma que todo sugiere que el desafío clave al que se enfrenta la economía mundial en 2014 será el de convertir la mejora de la economía actual en un trampolín para una recuperación a medio y largo plazo.